Luego de la polémica generada la semana pasada por un homenaje al brigadier en retiro del ejército Miguel Krasnov Marchenko, ex agente de la DINA en la comuna de Providencia, bueno, el militar en retiro agradeció a través de su blog el acto realizado que terminó con disturbios en las afueras del Club Providencia. En una carta pública, Miguel Krasnov Marchenko, ex agente de la DINA, agradeció a través de su blog a las autoridades de la Municipalidad de Providencia el apoyo al polémico homenaje que le realizaron en el Club Providencia y lanzó duras críticas a quienes protestaron en su contra. Gracias a autoridades edilicias de la ilustre Municipalidad de Providencia por permitir que en vuestras dependencias se haya podido llevar a efecto este acto y demostrar ante Chile entero que aún existen personas de notable hombría. En el mensaje del ex miembro de la DINA también se puede apreciar que critica duramente a quienes se manifestaron en contra del acto ya que en ese momento más de 500 personas protestaron e increparon a los asistentes, en donde hubo duros enfrentamientos con carabineros. Gracias a los integrantes de esas turbas irracionales, groseras y cobardes, seguidoras de posturas dogmáticas, intransigentes y ateas, responsable de los pavores más espantosos que ha debido sufrir la humanidad y que inútilmente pretendieron, mediante su característica violencia y sandez, empañar el desarrollo del acto programado. Con esto se puede apreciar la molestia de Krasnov con lo ocurrido ese día en el acto en las afueras del lugar donde se realizó el homenaje y volvió a negar su participación en violaciones a los derechos humanos.